Cuando me pones al más pendejo a cortar el bagalao, chécate, este es la cabeza, aquí está, la cabeza, o sea que esta parte no sirve nada Y este, me metieron aquí la cola, esa madre tampoco es por comer, pero por otra parte, esta es pura pinche carne, no mames, se pasa de verga El que cortó esa madre, esta madre es la aleta dorsal, esa madre no sirve, o sea, tienes que cortarlo parejo, pinche estúpido No mames, se pasó bien de verga, me cuesta 455 baros el kilo, o sea que, no mames, si el noruego está en 288 Lo acaban de bajar, puta que ofertón, la neta, pues que prefieres, usted, que hubieran hecho en este momento